Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su canal, yo también soy cuponero. Aquí nos encontramos afuera de la tienda de CVS, vine a aprovechar una oferta, así es que me vine muy temprano a realizar mi oferta. Así es que vámonos a buscar los productos. Lo que yo vine a buscar fue una secadora de pelo, ya que tengo buenos cupones para esa oferta. Tengo un cupón de $5 de descuento en la compra de $20 y tengo un cupón de porcentaje de un 30% de descuento. Así es que voy a estar utilizando esos cupones. Bueno, para el porcentaje nosotros debemos de tomar en cuenta que al gastar o al comprar productos y utilizamos cupones y queremos utilizar porcentaje, vamos a tener que pagar con los cupones que tengamos y no vamos a estar utilizando lo que son extra box, ya que el porcentaje se descontará después de cupones y después de los extra box. Entonces, para que se descuente el máximo del cupón, vamos a estar pagando en efectivo para que no nos afecte. Ahora, si ustedes tienen tarjetas de regalo de CVS o pueden bajar una tarjeta de regalo de Fetch Reward, pueden hacerlo para pagar su oferta, por ejemplo, la que voy a hacer con porcentaje para que el porcentaje no se vaya a menos valor. Así es que pues vámonos para allá, para adentro, para enseñarles los productos que yo voy a estar agarrando. Así es que regálenme un like, compartan para que más personas se beneficien de las ofertas que les estoy compartiendo. Recuerden de regalarme su like para que YouTube nos siga notificando. Ahora sí, vámonos para adentro. Bueno, aquí ya nos encontramos adentro de la tienda y pues vamos a ir por la máquina que yo quiero llevarme. Así es que esta es la máquina que me estaré llevando. Esta está por el precio de $38.99 y la oferta dice que al llevarnos una, nos estará regresando $15 en ExtraVox. Aquí están calificando varios productos. Así es que esta también, esta cuesta $44.29. Aquí vea otra de $60.00. Esta otra de $46.00, que está buena, se me hace buen precio. Pero como les digo, no vamos a estar utilizando ExtraVox para pagar esta oferta, porque estaré utilizando el porcentaje. Está esta otra de $68.00, que es buen precio. Si utilizamos cupones y si ustedes tienen mejores cupones que el que yo tengo. Bueno, esta máquina cuesta $38.99. Así es que esos $38.99 vamos a descontar el primer cupón de $5.00 de descuento en la compra de $20.00. Que por aquí les voy a estar dejando el cupón. También estaré utilizando el porcentaje. Así es que de $38.99 descontamos los $5.00, nos quedaría por $33.99. Después de esos $33.99 nos descontará el porcentaje, quitándonos $10.19. Y me va a quedar a pagar la cantidad de $23.79, lo que es esta máquina. Pero me estarán regresando $15.00 en ExtraVox, como dice ahí. Así es que después de los $15.00 en ExtraVox, esta máquina me quedará al final por $8.79. Así es que esta máquina por $8.79, se me hace buen precio. Ya que pues de $38.99 por $8.00 está súper súper bien. Así es que voy a aprovechar esta máquina. Así es que vamos a pagar. Vamos a ver cómo nos va en la caja después de los cupones. Aquí me estaré llevando también lo que son estos DOV. Estos están en $3.00 por $14.00. Así es que me estaré llevando lo que son estos tres. Para estos tenemos en la aplicación un cupón de $5.00 de descuento en la compra de tres. Ese cupón lo tenemos digital que les estaré por aquí mostrando. Así es que me quedaría a pagar $9.00. Pero también tengo un cupón de la caja roja de $2.00 de descuento en la compra de uno. Así es que me descuenta menos $2.00. Me quedaría a pagar $7.00. Pero me regresan $3.00 en ExtraVox. Esta compra al final me quedaría por $4.00. Si lo dividimos entre los tres, cada uno me queda por $1.00 con $0.33. También estaré llevando lo que es la oferta de los L'Oreal. Estos están a $4.99 cada uno. Al comprar lo que son tres, nos estarán regresando lo que son $5.00 en ExtraVox. Este también tenemos lo que es un cupón en la aplicación de cinco de descuento en la compra de tres. Que aquí se los estaré mostrando. Me descuenta la cantidad de $5.00. También me regresa $5.00 por esta oferta. Al final esta compra me quedaría por $4.00 con $0.97. Si lo divido entre los tres, cada uno me quedaría por tan solo $1.00 con $0.65. Pero lo que voy a estar haciendo es unir esta oferta con lo que son los dos. Voy a hacer esta oferta junta aquí en los productos dos y los productos del L'Oreal. Me da un total de $28.99. Vamos a descontar lo que son el cupón de cuatro en dieciocho. Dos cupones de cinco manufactureros. Cinco para lo que son los dos y cinco para lo que son los dos. Descontamos $10.00. Descontamos el cupón de dos dólares de descuento en la compra de un producto dos de la caja roja. Me queda pagar $12.99, pero me estarán regresando $8.00 en Extra Box. Al final me queda por $4.99. Si lo dividimos entre los seis productos, cada uno me queda por $0.83. Así es que esta oferta también me la estaré llevando. Ya que nos queda por $0.83. Así es que vámonos con esta oferta también. Bueno, aquí está la compra de lo que es este producto de la secadora y está mi recibo. Les voy a mostrar aquí mi recibo. Aquí está. Es su precio $38.99 menos $15 en cupones. Me queda pagar $23.79, pero me están regresando lo que son $15 en Extra Box. Así es que esta compra me quedó, como les dije, por $8.79. Es que es súper oferta para este producto. $8.79. Ahora sí, ahorita les voy a mostrar mi recibo de los otros productos de los Shampoo. Y aquí está mi recibo de los Doll Shampoo y los L'Oreal. Todos los cupones se estuvieron aplicando perfectamente. Del Doll, L'Oreal, el 4 en 18, el de 2 del Doll. Y estuve dando $10 en Extra Box. Así es que me quedó por $2.97. Más aparte me estuvieron regresando mis $5 de los L'Oreal. Y me estuvieron regresando mis $3 por los Dove. Así es que pues me quedó bien mi compra. Así es que pues fue una excelente compra. Así es que me quedó así como les estuve compartiendo. Ahora sí, esto es todo por esta compra, este video. Espero que les pueda servir. Ya por ahí les estuve dejando una primera oferta de CVS. Espero que la hayan visto. Por ahí regalenme un like, compartan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.